La Municipalidad de Ushuaia realizó el cierre del Quinto Encuentro Internacional de Muralistas en el Fin del Mundo, EMUJ 2024. La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia llevó adelante la ceremonia de cierre de actividad referida al Quinto Encuentro Internacional de Muralistas en el Fin del Mundo, EMUJ 2024, en la Sala Nidimarshal de la Casa de la Cultura. De la actividad participaron la Vice Intendenta Gabriela Municicardi, la Secretaría de Cultura y Educación Belén Molina, la Secretaría de Planificación e Inversión Pública Belén Borna, el Secretario de Asuntos Malvinas Daniel Arias, la Secretaría de Economía y Finanzas Alacelio Viedo, autoridades de las Fuerzas Armadas, familias homenajeadas y la muralista voluntaria Morena Machaca Farfán del Taller de Dibujo, Pintura y Muralismo, Murales del Sur. La iniciativa municipal, que congregó a 11 artistas con representación de la provincia, el país y un invitado de Brasil, se dio bajo la temática del 140 aniversario de Ushuaia, donde se retrató en las obras la historia, personas ilustres, flora, fauna y mitos, parte de la identidad foina. Junto con el trabajo de intervención de Muros, las y los artistas brindaron en el foyer Ego Pérez el ciclo de charlas Más Allá de las Paredes, compartiendo con la comunidad de herramientas y técnicas propias de la actividad. Gabriela Municicardi, Vice Intendente de Ushuaia, realizó junto a las y los funcionarios, la entrega de un presente conmemoratorio a las y los artistas, así como la presentación de la resolución que declara a Emush de interés municipal, realizada por el Consejo Liberante de Ushuaia. Durante su exposición, Municicardi destacó que este programa impulsado por el Intendente Walter Woto ha sido un antes y un después en el paisaje urbano de nuestra ciudad. Hoy, más de 300 murales que den belleza en nuestra ciudad, retratando nuestra historia y identidad y fortaleciendo los lazos que nos unen como comunidad. Por su parte, la Secretaria de Cultura y Educación, Belén Molina, resaltó que esta edición fue especial para nosotros y nosotras, porque presenta el 140 aniversario de nuestra Ushuaia. Es algo que nos llena de orgullo y agradecimiento, porque las y los artistas subieron plasmar en cada una de sus obras el sentir de las y los usuaianenses. Agregó también que, en estos tiempos que atravesamos, es muy importante cuidar de nuestra cultura, los recursos y el trabajo de las y los trabajadores de la cultura, ir en contra de ellas. De quienes somos, es triste y peligroso. Como decía un artista popular, debemos defender estos espacios y llamarnos a la reflexión para cuidar lo que es nuestro. Entre las y los artistas participantes, a Glenn Leite declaró que es importante que estos eventos se hagan. Estamos viviendo un momento político complejo, donde la cultura es atacada, donde debemos valorar estos espacios. Para mí, este encuentro fue especial, dado que pude encontrarme con el Chelo Candia, quien realizó un mural en homenaje a mi padre, Mochileite. Fue una experiencia muy movilizante. Marcelo Chelo Candia, artista oriundo de Río Negro, destacó haber participado de este evento, que me permitió compartir junto a estos grandes artistas no solo del trabajo de pintar los murales, sino de un ciclo de charlas junto a la comunidad. Andrés Rotundo, de la provincia de Buenos Aires, por su parte, agradeció el acompañamiento de la gente que nos trató con mucho cariño. En cada lugar que estuvimos, hay una familia enorme atrás de este evento, y me pone muy contento poder ser parte de este encuentro. Finalizando, la artista radicada en Torwin, Leoren Burgo-Wellner, que resaltó poder marcar nuestros orígenes a través de estos murales, en mi caso con la leyenda del sol y la luna, es emocionante. Este evento le suma un montón a la ciudad y su paisaje, es algo que los vecinos y vecinas valoran mucho, y demuestran interés, y así nos lo hicieron saber durante este encuentro. Informó para el equipo de TV2 Noticias, Nicolás Fiocchi. Gracias. 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 Gracias.